En el futuro, cuando necesite transporte, podría mandar imprimir su propio minibus en pocas horas e indicarle mediante una aplicación de su teléfono por dónde recogerle. Eso es lo que propone una startup en Estados Unidos, Local Motors. En colaboración con la plataforma de supercomputadora Watson de IBM, la empresa diseñó este vehículo que, asegura, se maneja a sí mismo. Cuando un pasajero entra, tiene un lugar al que ir o algo que hacer, puede expresarlo de un modo muy natural, en su propio lenguaje y sus propias palabras, y que el auto lo entienda. El minibus se llama Oli y puede trasladar a 12 personas. La mayoría de sus componentes están hechos con impresoras 3D. Sus creadores aseguran que está listo para salir a las calles una vez que este tipo de vehículos autónomos esté regulado. Hay estados como Nevada que ya hace un tiempo están listos para los vehículos autónomos, pero no existía una compañía que estuviera preparada para proveer los autos a ninguna escala en el estado. Nosotros queremos que eso se haga realidad. En los próximos meses, la empresa promete hacer demostraciones en varias ciudades de Estados Unidos y más tarde en el mundo.